Ya hay dos armas decomisadas, hay dos detenidos, sin embargo hay que ver la trazabilidad. Si es que ellos tienen relación con estos incidentes, está absolutamente claro quiénes son, a qué GDO corresponden. Por lo tanto, la Policía y las Fuerzas Armadas no vamos a descansar hasta cuando estén detenidos y paguen frente a la justicia. En este momento hemos encontrado ya la embarcación que fue utilizada. Se están haciendo también ya los barridos en las casas cercanas. Como ustedes saben, este territorio es bastante extenso, difícil de dar áreas de accesibilidad. A veces la información no es la que quisiéramos que nos dé también la ciudadanía porque tiene ciertos recelos de hacerlo. El presidente ha dispuesto que sigamos con estas operaciones de masa, que significa que hoy llegaron comandos ya de Fuerzas Armadas a fortalecer la Plaza de Esmeraldas. Hemos enviado también hacia acá, que van a permanecer acá equipos tácticos del GUIR, del GOE, también investigadores. Entonces, reforzando esta plaza y sobre todo levantando información, vuelvo a insistir, nuestro objetivo principal es efectivamente materializar las detenciones de quienes acudieron a este evento y sobre todo quienes dieron órdenes que también entendemos salen desde otros lados. ¿Se mantiene la teoría de que sería por disputa de territorio el ataque armado? Se mantiene la teoría que son enfrentamientos entre GDOs que generaron obviamente un amedrentamiento en estos ciudadanos que efectivamente también había un objetivo claro ahí, ¿no? Tenemos que tener claro. Había un objetivo de intimidar a una persona que no consiguieron el objetivo y empezaron también a disparar a Manzalba, pero existe la relación de los dos GDOs que buscan fortalecerse en estos territorios y hacia allá van los allanamientos y las operaciones en masa que vamos a hacer en todos los territorios en donde se tiene información que actúan estos GDOs. Va a actuar Fuerzas Armadas y Policía con toda, absolutamente toda la contundencia. Este rato se van a levantar también huellas en la embarcación, que ojalá nos den otros indicios. Sin embargo, vuelvo a insistir, ya por pericias de videos, pericias ya absolutamente definidas, sabemos exactamente quiénes operaron con las armas cortas, con las armas largas, así que hacia allá apunta todos los esfuerzos. Ustedes saben que, vuelvo a insistir, estamos no solamente en Esmeralda, sino varias provincias del eje costero, que es donde está la ruta a la droga, estamos con estos niveles de violencia. Aquí, desde diciembre, son más de cuatro toneladas que se han decomisado las últimas tres semanas, 1.2 toneladas de droga, eso deja también sin materia prima a los territorios en donde generan el microtráfico y siempre el delincuente que vive del delito trata de emigrar a otros delitos. Por lo tanto, UNASE, DINASEV, de investigación nuestra, vamos a operar justamente atacando a quienes se dedican a estos temas de vacunas. Y pedirles también a la ciudadanía, el 1-800, opción 1, nos pueden entregar información de manera reservada. La policía necesita siempre información para poder atacar estos blancos que nosotros tenemos. También hay una unidad nuestra que ataca blancos de alto valor. Estamos trabajando en eso, va por muy buen camino y esperemos darles pronto buenas noticias hacia los de Medellín. ¿Bajo qué circunstancias se habría dado la detención de los dos ciudadanos? En los allanamientos que se hicieron en sectores, sobre todo que son reconocidos por uno de los GDOs, y hoy hicimos dos detenciones ayer, una, es decir, son tres, son tres, pero habrá que ver el grado de participación que ellos tengan, ¿no? Porque los indicios sí fueron bastante sospechosos del que no quisieron colaborar con la policía y las Fuerzas Armadas, pero quizás es una buena noticia que hoy hemos encontrado ya la lancha y sobre todo se está barriendo ese sector. ¿En qué lugar fue encontrar la lancha? En la parte sola de la ciudad. Sí, no quisiera darles exactamente el sector porque estamos este rato en operaciones por allá, pero estamos actuando en este momento, así es. Ministro, ¿qué es voz alarmada del Ecuador en respuesta a lo que aconteció ayer? Y le pregunto porque a 60 metros de donde se suscitó el ataque era el comando de Guardacostas. Bueno, usted sabe que esa vocería yo no la puedo hacer, señor Ministro de Defensa está aquí, sería bueno que a la salida le aborde. Yo quiero agradecerles porque vamos a ir hacia el lugar, vamos a ver, ojalá tengamos mayores resultados, vamos a estar permanentemente viniendo a la ciudad, esperamos con ansias que llegue mayo, en mayo 800 policías van a venir acá a la provincia de Esmeraldas, eso ayudará mucho también en la presencia que tengamos en los territorios, no solamente del eje preventivo, sino del eje táctico y del eje investigativo, porque no podemos graduarles antes de la fecha, sin embargo ya, como les habíamos dicho a ustedes antes, mismo 800, que es un número bastante elevado, para lo que tenemos en este momento 960 acá, es decir, casi estamos duplicando el número de policías y creo que eso le dará garantía y tranquilidad. Se quedaron permanentes los 800 policías. Permanentes, con el pase hacia acá, ellos quedan permanentes.